Como tú bien sabes, cada pedazo de mí tiene cierto temor a sentir que tu amor es prohibido. Como tú bien sabes, quiero que arranques de ti ese miedo de amar que me impide sentir, sentirte mío. Con esta forma de ser, soy un riesgo en tu vida, pero esta es la ocasión de saber si mi amor curará tu herida. Trésete, no soy como tú piensas, tú me buscas mal, decidete a creer que hoy te amo, quizá mañana sea tarde ya. Trésete, si yo soy lo que quieres, ¿para qué esperar? Porque viéndolo bien, la vida es corta, y a veces creo que se me va. Como tú bien sabes, cada pedazo de mí tiene cierto temor a sentir que tu amor es prohibido. Como tú bien sabes, quiero que arranques de ti ese miedo de amar que me impide sentir, sentirte mío. Con esta forma de ser, soy un riesgo en tu vida, pero esta es la ocasión de saber si mi amor curará tu herida. Trésete, no soy como tú piensas, tú me buscas mal, decidete a creer que hoy te amo, quizá mañana sea tarde ya. Trésete, si yo soy lo que quieres, ¿para qué esperar? Porque viéndolo bien, la vida es corta, y a veces creo que se me va. Trésete, no soy como tú piensas, tú me buscas mal, decidete a creer que hoy te amo, quizá mañana sea tarde ya. Trésete.